La vida que traía su alma y su vida sin duda ninguna tan sola por mí Amor de madre, el que tú decís me está sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo, el más oscuro que puede existir Hoy te aportes el trabajo que quiero decir El que vivas es para ti